AF Medios presenta Reporte de Noticias Tedros Adhanom Ghebreyesus, titular de la Organización Mundial de la Salud, destacó que el enfoque que han dado a la atención del COVID-19 desde hace 100 días que inició, ha sido trabajar para servir a las personas, salvar vidas y detener la pandemia. Al corte de este 9 de abril, los casos ascienden a 1.436.198 y las víctimas mortales a 85.522. Estados Unidos se mantiene como el país con mayor concentración de contagios al sumar 395.030, seguido de España con 146.690, Italia con 139.422, Alemania con 108.202, China con 83.249, Francia 81.095, Irán con 64.586 y Reino Unido con 60.737. La noche del miércoles 8 de abril, el gobernador de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez, informó que ante la confirmación de dos casos positivos de COVID-19 en Manzanillo que no tienen antecedentes de viaje al extranjero, se confirma que la entidad se encuentra en la fase 2 de la contingencia sanitaria, por lo que los controles y medidas para contener la pandemia serán más rigurosos. Dijo que debido a que la normatividad federal no reconoce pruebas rápidas certificadas y no se les envían reactivos suficientes para pruebas en forma masiva, se hace el llamado a quedarse en casa, mencionando que se repartirán 10.000 termómetros digitales y cubrebocas, además de establecer controles más estrictos en la movilidad tanto de quienes ingresan al Estado como de los que circulan en la ciudad. En el segundo día, luego de que se anunció la fase 2 en Colima por transmisión comunitaria, Leticia Guadalupe Delgado Carrillo, secretaria de Salud, sentenció que este es el último llamado al aislamiento preventivo, pues recordó que la medida dejará de tener efecto si no se aplica correctamente. Destacó que al permanecer en casa, cada persona evita el contagio de 406 personas en cinco días o el esparcimiento del virus SARS-CoV-2. En el estado de Colima se tiene hasta el momento solo siete casos confirmados de COVID-19 y, junto con Chiapas, son las únicas entidades que no tienen víctimas mortales derivado del nuevo coronavirus. Un grupo de personas aparentemente procedentes de Jalisco y Zacatecas acamparon durante un par de días a las orillas del río Armería en el municipio homónimo, de acuerdo a información obtenida por AF Medios. Según vecinos de la localidad de Periquillos, en este mismo municipio, desde el pasado martes 7 de abril, un grupo de personas, alrededor de 30, arribaron a la zona mencionada a bordo de camionetas para acampar ahí. La mañana de este jueves 9 de abril, elementos de protección civil Armería acudieron a revisar la situación e invitar a los señalados a retirarse debido a las restricciones impuestas por la contingencia sanitaria del COVID-19. Decenas de automovilistas siguen intentando ingresar a la entidad colimense, en su mayoría provenientes de Jalisco, pero también de otros estados como Morelos o Zacatecas, a pesar de que se ha hecho un llamado por parte del gobierno de Colima a no acudir al estado si no se radica aquí o si no se tiene una actividad esencial que realizar. En el filtro sanitario instalado en los límites de Jalisco y Colima, se pudo constatar cómo algunas personas provenientes de otras entidades tuvieron que retornar. Desde el 17 de marzo, en Colima se instalaron 15 filtros sanitarios ubicados en ingresos, centrales camioneras y aeropuertos. La empresa Aeroméxico decidió suspender sus vuelos entre la Ciudad de México y Manzanillo durante el mes de abril, admitió el administrador de la terminal Playa de Oro en la ciudad, Víctor García Bertín. Tal decisión se tomó por la sensible baja en la afluencia de pasajeros, así como una medida para tratar de evitar contagios masivos de COVID-19. García Bertín adelantó que en el próximo mes de mayo dicha aerolínea anunciará su continuidad o bien si mantiene la suspensión. Actualmente solo hay servicio de vuelos entre Ciudad de México y Manzanillo a través de la empresa Aeromar. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que se logró un acuerdo con China para abastecer de insumos médicos a las instituciones de salud públicas, principalmente el Instituto de Salud para el Bienestar. El material previsto para enfrentar la crisis sanitaria por el COVID-19 fue dividido en 20 cargamentos que serán trasladados desde China en aviones de la empresa Aeroméxico, según detalló el canciller Marcelo Ebrard Casaubón. Esto a pesar de que el gobierno ha insistido que hace tres meses preparaba cómo enfrentar la pandemia, pero hasta ahora están adquiriendo el equipo necesario.